Saludos amigos de todo el país, ¿cómo están? Espero que hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado este inicio de semana y que nos cuidemos, es muy importante, la pandemia en todo el mundo y todos tenemos que salir de él. Hoy estamos en día miércoles 7 de abril del 2021, mitad de semana en este programa 9607 de su 10 sobre 10, que está en YouTube, está en Face, 10 en números, sobre letras, 10 en números. Mientras saboremos las pavritas, los panchitos, los tortillacs de Cali Snack, los snacks de Ecuador deliciosos, exquisitos. Vamos a disfrutar de uno de los videos de Lisandro Mesa, de Pamelita, la señora Pamela Cortés y de su 10 sobre 10, que está en el corazón del país y de todas las colonias. El 10 sobre 10 se pasó. El 10 sobre 10, ¿qué tal? Soy Lisandro Mesa, les deseo que mi Dios me lo bendiga. El 10 sobre 10. El 10 sobre 10. El 10 sobre 10. Luis Ernesto Garán, inscrito con mucho sabor. Rumbo, rumbo a Maracaibo, a pasar mi vacación. Rumbo, rumbo a Maracaibo, a pasar mi vacación. En la 10 con tres estrellados, un carrito y un camión. No manejes tus chapetos, si manejas ten cuidado. Mira que mamá te espera, con la jeva y los pedaos. Ten cuidado, andando, ten cuidado, al manejar, ten cuidado, y ponte muy guillado. Fíjate la carretera, fíjate que está boja. No vayas a la carrera, porque te vas a entregar. El 10 sobre 10. El 10 sobre 10. No vayas a la carrera, porque te vas a entregar. No vayas a la carrera, porque te vas a entregar. ¡No vayas a la carrera, porque te vas a entregar! Él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su validad Él me mentó Con el corazón destrozado, tu hermoso que tanto Soy tan desechada, quisiera morirme Mentiras por fuera, mentiras Palabras del viento Que solo prometió que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su validad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro cortado Soy tan desechada, quisiera morirme Mentiras por fuera, mentiras Palabras del viento Tan solo un capricho que el niño tenía Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel De su sedo No, 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 no Él me mintió Él me mintió Él me mintió Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres, madres, hermanos, primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks Del campo naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención a Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano El edificio Alameda Metropolitano Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E insaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos Teléfonos 644-287 2 641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio domicilio Continuando en el programa Tenemos a la orquesta Señora Cumbia de Eri Barra También tenemos a Mónica Alexandra En el programa Y le recordamos que Las parrilladas De la chimenea Deliciosa y exquisita Le llevan a su casa O en su local del sur Todos los sistemas de bioseguridad Para toda la gente bonita Como El arreglo Según Las leyes Lo tiene la doctora Silvia Chicaiza En este momento Vamos a presentarles Nada menos que A la orquesta Grande Del Eri Barra Como decía al inicio Y también a Mónica Bienvenidos Este es su 10 sobre 10 Solo tú Frente a frente Siempre solos Aunque estemos Con la gente Entre ellos Nos movemos Les hablamos Aunque no nos entendemos Nos saludan Al pasar Como el sol Saluda el mar Solo tú Solo, 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 solo Esta tarde Me das luz Para encender Un día más Solo tú A mi lado Haces bello Al temor De mi pasado Solo tú Sabes darme Cosas nuevas Solamente Con mirarme Nunca estuve tan feliz Como lo estoy Tengo aquí Solo tú Solo, 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 solo Noche a noche Me das luz Para encender Un día más 10 sobre 10 Y una vez más Insistiendo estoy otra vez Para que no te confundas Mónica Alexandra te canta Para ti mi Ecuador Junto a René Almachi Por si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar tu voz Quiero escuchar Te llamo Otra vez No contestas ¿Por qué no contestas? Te llamo Otra vez No respondes ¿Por qué no respondes? No mereces No mereces No mereces Signo a perderte Mi amor Estás presente En cada cosa Que hago Te amo Mi amor Te amo Quiero hablar contigo Y no que no Aquí estoy otra vez Mónica Alexandra 10 sobre 10 Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Cake chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia De Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos En nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De su llanta Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida En el centro En el centro Calle Vargas N13 112 Arenas Parrillada La chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E insaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2 644 287 2 641 479 Celulares 097 871 86 72 098 459 52 92 Atención De 12 a 21 horas Servicio a domicilio Pepe Trini Y Nelly Yanet Continúan el día de hoy En el programa En la compañía musical Los videos Las solicitudes Encantado de la vida Si ustedes tienen sus videos En cualquier parte del mundo Por favor envíenlo Con mucho agrado Ese auto Tiene que llevarlo Traerlo perfectamente Tecnicentro de Autonutriz Metálico Lavado Engrasado Pulverizado Alineado Todo Aceites Todo lo tiene Para que usted esté Confortablemente Y con mucha seguridad Hola amigos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Carly Snack Tortillax Es el alimento Para su niño Y para usted también Por qué no En una Tarde o mañana Tan agradable Como esta Que estamos Aquí en el 10 sobre 10 Con Luis Ernesto Terán Y toda su familia Que son Padres de los artistas Saludos Zonaidita Tepe Trini Y el 10 Sobre 10 Un saludo A los héroes De la patria Médicos Enfermeras Auxiliares Limpieza Seguridad Policías Bomberos Militares Maestros Periodistas Profesores Chaferes Servidores públicos Ganaderos Agricultores Trabajadores Por el país A esta pandemia La derrotaremos Lavando las manos Quedándote en casa Si la corrupción También es su aliada Dale una patada A esta gente mala Si el coronavirus Si no te cuidas Mata Todos se volvieron locos Loco, 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 loco Bla, bla, bla No hubo compasión Del dolor ajeno Sinvergüenza de siempre Sobre 10 Cuando de tus ojos Broten lágrimas Sin explicación Te haces una sola pregunta ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Dime, ¿qué te faltó? ¿Qué más querías de mí? Porque según yo No habrá quien te ame Más que yo Mírame Escúchame Respóndeme esta pregunta ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si te quería Y yo te adoraba Solo vivía para ti Como te extraño Me haces falta Ay, como sufro Por tu amor Si te quería Y yo te adoraba Solo vivía Para ti Como te extraño Me haces falta Ay, como sufro Por tu amor Dime cuál es la razón Dime Tienes esa razón Si yo soy tu preferida Porque me dejas Porque te alejas Te necesito Ven a mi lado Quiero caminar junto a ti Quiero un abrazo Extraño tus besos Ay, como sufro Por tu amor Te necesito Ven a mi lado Quiero caminar junto a ti Quiero un abrazo Extraño tus besos Ay, como sufro Por tu amor 10 sobre 10 Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto Com Atención Amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente Atención En Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas N13 112 Y Arenas Parrillada La chimenea A su casa Un gustito De las mejores carnes Y mariscos Al carbón E insaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2 644 287 2 641 479 Celulares 097 871 86 72 098 459 52 92 Atención De 12 a 21 horas Servicio a domicilio Eso de 10 Llegamos a la parte final De este día miércoles Con Pericles y Omeyra El gran colega Radiodifusor De Radio Saracay En sus tiempos De juventud Lo hacía muy bien No hay nada que hacer Bueno Les agradecemos A ustedes Su amable Sintonía Y Les Indicamos De que La acupuntura La tiene La acupuntura Coreana En la capital De la república En los locales En el norte Sur En la Javí En el sur También En el centro De Quito Bienvenidos Amigos Y continúen Con su 10 sobre 10 Disfrutando De Calde Snack Los Snacks De Ecuador Inocencia y pureza El amor Es lo que ella refleja Tantas son las historias De amor Que han escrito Por ella Con sus ojos De cielo Color Y sus labios De fresco sabor Se han perdido El sentido Y razón Es solo Por ella Donde 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 Bojan Lamentos De amor Es más Donde Ella Tantas Son las Sinceras Promesas Cumplidas Por ella Sin embargo Ella quiere Ser mía No pide Más Que mi Fiel Compañía Si este Canto De amor Y poesía Es solo Por ella Es Genis Mi felicidad Genis Yo te esperé Todo nuestro amor Es realidad Es Genis Cielo Sol Y mar Amor Que crecerá Contigo Viviré En la eternidad Diez Sobre diez Oveira Sola Siempre sola Sí Sígueme Oveira Música 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 Sola, siempre sola, voy rodando por el mundo sin consuelo en la vida Sola, siempre sola, voy rodando por el mundo sin consuelo en la vida Nunca, nunca he podido como olvidarte si tú sabes que te quiero con el alma Nunca, nunca he podido como olvidarte si tú sabes que te quiero con el alma Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el día sobre día se pasó Música